FM Riel, para Basavilbaso y toda la región. Gracias a Dios por darme este amigo angelino y alcanzármelo en el camino largo de estar 40 años en mi canto con las guitarras sobre los potros y sobre la vida. A usted, a usted que mira detrás de los alambrados y recordando el pasado tal vez que ahora supiera. A usted quien todavía tiene un piar como cualquiera, aunque tal vez la cadera corte mucho pa'l tirón, no cualquier mancarrón se le va a ir campo afuera. Pa' usted, pa' usted amigo trompillero, pa' usted amigo quinete, vayan a mi cabo en un flete este saludo campero. Pa' usted que se juega entero con habilidad y coraje, no cometa un multraje si el pingo no tiene rollo, porque él también es creollo, aunque reino tinto salvaje. Pa' usted, pa' usted viejo armador, que en este juego encendido chamuca un asador. Conoce como el mejor, por lo tanto que ha domao, lo que es pingo reservao, lo que es flete de trabajo, si es que está manso de abajo o si es que está zancochao. Pa' usted, pa' usted amigo soguero, que en los campos argentinos, en los trabajos más finos, es un artista del cuero. Pa' usted, pa' usted amigo recero, que en uno y otro viaje anduvo en tantos parajes, con tropillas por delante, y hasta conoce al cantante, de cada pingo el pelaje. Pa' usted, pa' usted querido abuelo, que hoy feliz y sonriente, es un rieto presente entre rodaja y figüelo, cuando a nosotros el pelo también nos quede barcino. Dejemos abierto el camino del dichoso por venir, y entonces, y entonces, sí, que se podrán unir, pasión, pero argentino. Pa' usted, pa' usted querida abuela, la de las manos callosa, como madre bondadosa, jamás le falta una cita. Hoy querido de visita, le dejamos esta flor, pa' usted que con tanto amor, luchó por hijo y nieto, con el mayor respeto, le rendimos su honor. Y a madrinao, al cencerro, pido licencia al cauchaje, pa' rendirle homenaje al inmortal Martín Fierro. A Hernández, que del destierro, lo estiró en todas ocasiones, sin que marcan sus razones, de gaucho era un despojo, cada gaucho un desalojo, en pago de tantas acciones. Gracias, gracias José Hernández, por esa obra machaza, que simboliza una raza, como el ejemplo más grande. Y si, y si es crioso el que mande, como usted supo pedir, tiene un camino a elegir, si es crioso de corazón, defender, defender la traición, que nunca, nunca se deja morir. Y si, y si, y si, y si, y si ya te vas. Mirá las chicas, chicas, como van a como... ¡Ay, ay, ay! ¡No, se les cayó una peluca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, mierda, hermano! ¡Una sin peluca! ¡Ah, mierda! ¡No, mierda! ¡Ah! ¡Cuando ganaron la chica de... ¡Ah, bien! Largaron los dos. Buen bandera, buen bandera. Ninguno de los dos caballos estaba mirando para adelante. Los dos me bajó bien. ¡Ay, ay, ay, hermano! Bueno, bueno. ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso estaba previsible. Están muy referidos en piso. Igual un aplauso grande, un aplauso. Y ahí vienen los carros. Cosas que pasan. Esos es que hay cosas que pasan. Allá está, yo les decía a Mancos Carros, ganador por allá en la Colonia Almada la vez pasada, y hoy también ganador aquí en... Este... Ya están ahí. Están ahí. Eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y ahí van a girar. La primera pasada viene ahora Esisaz para atrás, de vuelta. Viene y viene y se va. ¡Epa! Un moro. Gordo, lindo. El caballo va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar, pero... ¡Corra, corra, corra! ¡Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen! ¡Se vieron! ¡Vamos! FM Riel. Para Basavilbaso y toda la región.